David Beckham lanzó 7, un proyecto humanitario que lleva por nombre el número que usaba en la camiseta del Manchester United. En colaboración con UNICEF, pretende ayudar con su nueva organización a niños en países en crisis. Cuando la gente se me acerca y dice, ¿qué es lo genial de ser David Beckham? Es exactamente esta situación. Puedo ayudar a la gente, puedo ayudar a niños, puedo ayudar a UNICEF a proteger a niños alrededor del mundo. Es la razón por la que estamos haciendo esto. La fundación que crea Beckham a los 39 años tiene como objetivo recaudar fondos para proteger a millones de niños en el mundo. Su lanzamiento coincide con el décimo aniversario del jugador como embajador de buena voluntad de UNICEF.